Catarsis 22 está de regreso con su quinta temporada. Este espacio que creamos junto con ustedes, donde ustedes conversan con nuestro invitado en tiempo real a través de nuestras redes sociales para discutir los tópicos en tendencia de la semana. Nos veremos ahora los miércoles de estreno y si no tienes chance, no te preocupes. Puedes verlo de manera más relajadita los sábados en la noche, justo aquí, por Canal 22. Nueva temporada a partir del miércoles 24 de mayo a las 19 horas.